La Policía Nacional logró dar otro contundente golpe a las redes de narcotráfico de los grupos armados organizados que hacen presencia en el Catatumbo. Miembros de la seccional de tránsito y transporte adelantaban controles en la vía que de Barranquilla conduce a Cartagena, donde requirieron un vehículo de placa CAY-789. La actitud nerviosa y sospechosa de sus ocupantes llevó a que los uniformados optaran por hacerles descender para practicarles un registro e iniciar una revisión del automotor que presentaba varias anomalías en su chasis. Es así como lograron descubrir debajo del asiento trasero una modificación artesanal de la carrocería, en la que escondían 36 paquetes identificados con las letras B y P. Continuando con la revisión del automotor, lograron encontrar otra caleta con 24 paquetes más con las mismas características. Al realizar las pruebas se determinó que era positivo para clorhidrato de cocaína, motivo por el cual se materializó la captura de los tres ocupantes del vehículo que fueron identificados como Eudis Sarasa, de 27 años, Mauricio Mallorca, de 27 y John Frey Mallorca, de 40, los tres residentes en el municipio de Ocaña, norte de Santander. De acuerdo a los primeros avances de la investigación, la droga habría salido desde la zona del Catatumbo. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y presentados ante un juez de control de garantías, quien les dictó medida de aseguramiento intramural en la cárcel de Termera.